No somos seres únicos, cotidianos, sobreviviendo el día a día, descifrando las ganas de elegir que desayunar, que almorzar o cenar. Obedecemos a nuestros antojos, a las ganas de juntarnos con amigos o con la familia los domingos a comer un asado. Elegimos con cuidado la cantidad, los cortes, incluso el carnicero adecuado que nos haga quedar bien. Transformamos momentos solitarios en momentos especiales de compañía, con manjares de por medio como lo puede llegar a ser una picadita durante un partido de fútbol. Disfrutamos de ese sabor de unión y saber que no estamos solos en este mundo. Nos acariciamos, nos cobijamos, nos entretenemos. Queremos tener y conocer todo por más lejano que nos parezca. Nos enternecen las vidas jóvenes y nos impresiona que el otro pueda imitarnos. Queremos tener un poco de mar en nuestros corazones. Tanto es así que nos complace pensar en que nos espera un finde de pesca con colegas. Día para demostrar que los animales también son seres únicos. Cotidianos, sobreviviendo el día a día. Individuos que también disfrutan de estar en su casa, acompañados en ese lugar que les tocó estar. Estar en casa es sentir ese abrazo de quienes te quieren sin condicionamientos. Esa caricia tan necesaria en momentos difíciles. Esa compañía reconfortante que rodea el aire que respiramos. Hogar son los amigos, los afectos, la familia de sangre y del corazón. Hogar es sentirse seguro, sin miedos. Es cerrar los ojos y respirar profundo, sabiendo que quienes te aman estarán allí para cuando los abras. Es ese sentido de pertenencia, de disfrute, alegrías, esparcimiento y goce. Miremos más allá de lo que los ojos nos muestran. Miremos lo que hay detrás de ese alimento que elegimos. Detrás de esa vidriera que miramos o de ese espectáculo que nos entretiene. Miremos con el corazón, vivamos y dejemos vivir.